Bueno, ahora viene la época de la campaña, digamos, aparecen los candidatos, aparece un montón de gente, es lógico, está bien, es la democracia, pero yo tengo la obligación de hacerlo siempre, lo hago siempre, y bueno, ahora es una circunstancia especial en lo electoral, nada más, para mí no cambia nada. Bueno, con Rafael de la Nación salió el gabinete a la calle y la gente pudo estar mucho más cerca del municipio, Bueno, ahí lo que hicimos, Marcelo, con ese programa Rafael en Acción, de alguna manera es coordinar todos los programas que nosotros teníamos dispersos y empezar a unificarlos y potenciarlos en un determinado lugar de la ciudad y hacerlo rotativo. Eso es una muestra muy clara de que el municipio va a buscar a la gente y no solo espera que venga, ¿no? Parece mentira, por ahí para nosotros que recorremos habitualmente de un lado para otro la ciudad, o que conocemos y vamos, pero hay mucha gente en los barrios que no va al centro, que no va al centro, que le cuesta mucho ir a la municipalidad, que es un problema estacionar, que por ahí hasta le cuesta mucho tomar un ascensor, subir una escalera, preguntar, y eso cuando la municipalidad va al barrio, cambia totalmente, cambia totalmente, ¿por qué? Porque además nos instalamos en la plaza en general de un barrio, esa plaza central empieza a ser como el gran hall abierto, ¿no? El gran hall abierto, y vos ves que la gente se encuentra, toma mate, espera, algunos esperan el ovni sanitario, otros el quirófano, otros van a hacer el trámite de licencia, el documento, el pasaporte, o van por cualquier otro tipo de pregunta, solicitud o conducta, o duda, y ahí también se le toma nota y a partir de eso se le busca dar una respuesta. Y te puedo asegurar que del año pasado, ahora, no las tengo acá las estadísticas, pero te las pudiese mostrar, el incremento de la gente que va al programa referente de acción es muy importante. Y es un gesto también, ¿no? Del municipio hacia la gente en un momento complejo, difícil, económicamente muy complicado, en donde la gente no llega a fin de mes, y en donde lo peor de todo es que no encuentre respuesta, ¿no? Estuve con una señora en un barrio y me contaba también una situación que está viviendo con respecto a la tarifa de luz, la deuda que tiene, impagable, 120 mil pesos de deuda que le ha llegado, y no solo es una locura eso, sino lo que más duele es que del otro lado, de la EPE, del gobierno de la provincia, no hay nadie que la escuche, no hay nadie que le dé una respuesta, nadie que le diga cómo puede solucionar ese problema, tiene la luz cortada, tuvo que cerrar el negocio, y así te pudiese repetir un montón de casos. Ahora es cuando hay que estar al lado de la gente, más que nunca, cuando sufre estas situaciones, ¿no? Por eso creo que el programa referente de acción es un ejemplo de esa manera de pensar la gestión. Se abre el juego con los chicos en dos segundos nada más. Quiero hacer una pregunta, porque desde esta tribuna, desde este programa, y bueno, y los chicos coincidían en esto, creemos que va a ser una campaña basada en los trolls, en las redes sociales, poca propuesta, poco hablar de política, y mucho de ensuciar, embarrar la cancha, y nada de propuestas serias para que puedan quedar en limpio, para que el votante pueda decir, bueno, esto es lo que yo quiero, ¿sí? O seguir o cambiar, pero con propuestas, ¿sí? Ya lo estamos viendo. Por eso digo, ¿molesta que hoy en plena campaña haya un precandidato que ponga dudas sobre la obra pública? Digo, ¿eso molesta? Digo, porque se podría haber hecho antes, yo decía, ¿por qué no antes y por qué ahora en campaña, con muchas cosas que suceden cuando se acercan estas épocas? Por eso yo decía que los candidatos que vengan acá van a tener que hablar de política para ver cómo, dónde, cuándo, y en qué momentos, cuándo se van a hacer las cosas que dicen o proponen hacer. Marcelo, la gente no come vidrio y sabe claramente, sabe claramente quién es quién, y muchas veces el interlocutor es el que te anula ya directamente todo lo que diga. Muchas veces quien dice las cosas anula todo lo que puede decir. Entonces, a ver, si hay un lugar por donde nadie nos puede entrar es por el tema de transparencia. Podremos tener errores, de hecho los tenemos, nos equivocamos, tratamos de corregir, como todos, como todos. Le ponemos el cuerpo todo el día a la gestión, estamos al lado de la gente, hacemos propuestas, hacemos obras, estamos llevando adelante un proceso de transformación enorme de la ciudad. Hay cosas que nos cuestan más, hay cosas que nos cuestan menos, pero si hay algo que no nos pueden cuestionar es la transparencia. Y te puedo dar, mirá, el último ejemplo que me parece, yo digo, anecdótico y para repetir en el resto de los barrios, lo que estamos haciendo con la obra de cloacas en el barrio Villaroclub, Villa Los Álamos, en donde hemos hecho una obra por ahorro previo, en donde los mismos vecinos han definido a dónde va el dinero, en qué banco, en qué plazo fijo, ven la cuenta, ven los intereses, manejan las cuotas, hablan con la gente. Bueno, todo esto está monitoreado por nuestra área de auditoría y control de gestión. Y la verdad que es un proceso para repetir, sobre todo en un momento en donde la obra pública a nivel nacional está muy sospechada. Me parece que lo que hay que mostrar es la contra de eso, o sea, el espejo contrario, es decir, se puede hacer obra pública, se puede hacer bien y se puede hacer en forma transparente. Entonces, mirá, por ese lado, la verdad que pueden decir lo que quieran, pero la gente sabe claramente que eso no es algo para criticar y no existe en nuestro gobierno. Chicos. Bien, Luis, desde acá analizamos tal vez las acciones que llevan a cabo cada uno de los precandidatos, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y me parece que el último batacazo lo dio Fernando Muriel, tomándose esta licencia sin goce de sueldo, lo que es el nodo número 2. ¿Cuál es el análisis que haces de esto? ¿Cómo se lo ve del otro lado? Es una decisión de él. A mí la gente, por ejemplo, me votó no para que me tome licencia, sino para que trabaje de intendente y las elecciones no son para nada una excusa. No me imagino yo pidiéndome licencia para hacer campaña. Creo que sería algo muy duro para la sociedad. Creo que sería algo... Me parece que no estaría entendiendo el momento en el cual estamos. Yo hablo de mí, Fernando habrá analizado por su cuenta hacerlo. Es su decisión. Yo creo que estoy para, primero, para cumplir mi mandato, mi mandato como intendente. Y después la campaña la hará un equipo y pondrá y dará a conocer que somos candidatos otra vez, pero yo mi función de intendente la tengo que cumplir todos los días, las 24 horas del día. Por eso dijo que es muy difícil ir a una candidatura o ser candidato de nuevo. ¿Quién yo? Sí, recién dijo. Es difícil para mí... Y es que es difícil porque yo te invitaría a que me acompañes a los barrios, a donde voy o a donde estoy. La gente no me ve como candidato. La gente viene y me plantea cosas como intendente. O sea, yo no tengo posibilidad de hablar de mi candidatura. Por ahí sí se da con ustedes que me preguntan, y hablamos de política, de propuestas, y está bien porque también tengo la obligación de mostrar las tareas, los proyectos a futuro. Pero en la cotidiana con la gente, no hablamos de... La gente no me habla de la campaña, no me habla de política, me habla de las necesidades que tiene, de lo que necesita, de la obra pública. Recién me encontraba con una persona, te digo, acá en la puerta del canal, que tenía un tema de deuda, que quería ver cómo podía ser un convenio para comisión especial. Esas son las cosas de las que me habla la gente, de su problema. Esto que te decía de las tarifas, el tema de que no llega a fin de mes, o el tema del trabajo, o cómo hacen ahora anotarse para los postulantes al centro de monitoreo, o cuándo vamos a terminar la obra, por ejemplo, de los canteros de Ernesto Salva. Esas cosas me habla de la gente. No me habla ni de política ni de las candidaturas, es la realidad. Recién usted hablaba de transparencia, y esto es un caballito de batalla que viene haciendo la oposición y que lo va a escuchar en la campaña, y que ya está escuchando, lo dijo Fagermán Motero el otro día acá. El tema, le cuestiona mucho el tema de la autoría interna, digamos, de la Secretaría de Auditoría, y que no tiene control externo. Necesita control externo porque la municipalidad maneja mucho dinero, y siempre está la sospecha ahí, haciendo referencia a lo que usted hablaba de transparencia. Sí, pero está bien, y a mí me parece que debe haber un organismo de control externo, pero que no tiene que ser el Consejo Municipal. El Consejo Municipal no se puede controlar ni él. O sea, la política no puede controlar la política, digamos. Yo creo que nos tiene que controlar la ciudadanía, las instituciones, los vecinos. Y de hecho, con lo abierto que está todo hoy, digo, abierto en el sentido de tener páginas de gobierno abiertos, las redes, todo lo que publicamos. Digamos, eso es un tema... El fracaso más estrepitoso de la transparencia en la política fueron los tribunales de cuenta, que es la propuesta que había hecho la oposición. El fracaso más estrepitoso ha sido ese. Entonces, evidentemente, los países modernos, ¿por qué dejaron los tribunales de cuenta? Lo dejaron justamente para armar organismos externos en donde la misma ciudadanía controla, bueno, a nosotros que somos sus representantes. Entonces, ese proceso es un proceso que ha quedado atrás. Y yo creo que el Consejo Municipal, entiendo yo, debería empezar a mirarse hacia adentro también y ver cuántas cosas hay que corregir ahí, ¿no? Porque para tener autoridad para controlar a otro, primero tengo que dar el ejemplo yo. Bueno, Intendente, hay muchas obras en marcha. Sabemos que tenemos una situación económica muy difícil en el país. A la Municipalidad de Rafaela, como al Gobierno Nacional, como a cualquier gobierno provincial del país, las recaudaciones empiezan a caer, por lo que decía usted, ¿no? La gente está mal económicamente, no llega a pagar la luz, a veces no llega a fin de mes, hay gente que come una vez por día. O sea, digo, ¿cómo se va a sostener ese ritmo de obra teniendo en cuenta la situación que vive el país? Mirá, primero que nosotros hoy podemos mantener el ritmo de obra y podemos continuar con programas de trabajo. Ya te voy a contar dos o tres cosas que estamos haciendo. Porque hay un proceso, primero, de transparencia en el manejo de los recursos, segundo, de austeridad y tercero, de planificación. O sea, no es que nosotros ahora podemos mantener la obra pública porque la crisis nos agarró de sorpresa. No, al contrario, porque sabemos que en algún momento en este país íbamos a tener un proceso de crisis, siempre tenemos un fondo que le llamamos fondo anticíclico, que es un fondo que se pone cuando la situación está complicada para generar movimiento económico y mantener la obra pública. A eso le agregamos algunos programas que son también anticíclicos. Fíjate vos, Rafael la construye. Entregamos los primeros 60 créditos, Marcelo. Bueno, yo me emocioné porque las familias, las mamás, los papás, cuando contaban lo que les pasaba, esta posibilidad de empezar a construir la casa propia con un crédito de materiales y llegar a ese sueño y dejar de pagar los 6, 7, 8 mil pesos de alquiler que pagan por mes para poder pagar un crédito propio, bueno, eso es una política específica, anticíclica para mantener el movimiento económico en la ciudad. Ahora, ¿por qué se cheque que donde la gente compra material empieza a circular y da vueltas por la ciudad? A eso se le agrega la mano de obra. Mirá vos si en lugar de 60 tuvieran una espalda más grande, un gobierno provincial, un gobierno nacional que nos ayudaría ahí y entregaríamos 600. En lugar de 6 millones estaríamos multiplicando eso. Y es mucho más dinero y movimiento en la ciudad. Mirá si en vez de tener la obra pública con la espalda municipal, la tendríamos con espalda provincial, multiplicaríamos por 10 la obra pública y eso genera trabajo en la ciudad. Bueno, esos son conceptos, esos son proyectos políticos, esos son ideas de gestión y eso es pensar y planificar para que la gente tenga trabajo y pueda vivir de lo suyo, que es lo que te pide en la ciudad. Bien, en relación, hace ya tiempo se viene hablando de lo que es el tema de la violencia de género. Hay ciertas situaciones que tal vez complican el trabajo, por ejemplo, en provincia hoy no se están entregando lo que son botones antipánicos. ¿Cómo lo están tratando a nivel local? Porque sabemos que está la oficina, luego presentaron lo que es este protocolo en relación a la violencia. Las mujeres tienen mucho miedo, tienen mucho miedo, tienen mucho temor a denunciar. Los botones antipánicos es una medida de emergencia que en algunos casos puede servir y en otros no, pero lo más importante es el vínculo humano. Nosotros hemos encontrado casos desgarradores en la oficina, hemos armado este protocolo que es un protocolo de seguridad y un protocolo laboral, pero la cercanía y la confianza son claves porque la mujer golpeada, no solo es la mujer golpeada, hablemos de la mujer, pero la mujer golpeada necesita un ámbito de contención y de seguridad y de confianza para que saber que lo que está diciendo no va a volver a su agresor y no le va a implicar nuevamente volver a ese infierno. Eso lo estamos logrando ya hace un tiempo con un equipo que trabaja en ese vínculo diario. Hay que avanzar mucho en este tema, hay que avanzar mucho en el derecho de la mujer. Nosotros armamos una lista de concejales que la encabeza Brenda Bimo y Brenda es un ejemplo de mujer de lucha, de trabajo social. Es una... yo digo, el orgullo que tenemos de que una mujer encabece una lista de concejales. Por ahí hay otras listas que siguen con los varones, con su lista de concejales, y además una lista de paridad donde la mitad son mujeres y la mitad son varones. Lo mismo pasa en mi gabinete. En mi gabinete la mitad son mujeres, la mitad son varones. Y hay algo que uno va descubriendo en la vida pública, que es la mirada en el detalle de la mujer. O sea, la mujer tiene una mirada y una sensibilidad muy especial para el detalle y sobre todo en las áreas sociales. Y eso es un aporte enorme a la gestión pública. En su discurso de apertura de sesiones, yo he dicho acá, me había sorprendido que no se haya referido específicamente al tema del tránsito, sea el tema de las mejoras en las calles, para el tránsito, pero teniendo en cuenta que usted siempre hacía mención al tema del uso del casco, de los controles, eso. Teniendo en cuenta que el año pasado hubo 18 muertos y que es otra de las cuestiones que seguramente van a aparecer en la campaña. No sé qué tiene para decir al respecto. No, en realidad yo lo que quisimos hacer dentro del discurso es no una enumeración de acciones, porque si, qué sé yo, como vos me decís eso, te pudiese decir que tampoco enumeramos nada del tema salud, y hay un montón de políticas de salud. Si uno, muy poco dijimos de medio ambiente, hay un montón de políticas de medio ambiente. Simplemente es porque la verdad que en el momento en que vivimos a hacer un discurso de una hora, una hora y pico, así todo, con el recorte que hubo, fueron 35 minutos, se torna muy cansador y ya nadie escucha nada. Yo creo, yo sí creo, hablando de la política de tránsito, que estamos trabajando mucho en lo que es la remodelación del espacio urbano para mejorar la transitabilidad. Sí creo que tenemos deudas pendientes, me parece a mí que todavía tenemos que avanzar más con los giros a la izquierda, ahora vamos a eliminar todos los giros a la izquierda de Luis Fanti, y después nos tenemos que ir a trabajar sobre Boulevard Santa Fe. Y también creo que hay una deuda pendiente que es en la relación con la comunidad en cómo manejamos. En cómo manejamos, porque estamos llevando programas de todo tipo, fundamentalmente a las escuelas primarias, y eso, viste, lleva tiempo, lleva tiempo, lleva tiempo. Entiendo, ¿no? Digo, controles con gendarmería, controles con la policía, el comando unificado, trabajando con controles de tránsito, y parece que no alcanza. Y parece que no alcanza. Bueno, yo creo que tendremos que apostar a la educación mucho tiempo más para ver cómo empiezan a darse esas transformaciones. En el discurso de apertura de sesiones, recuerdo que en una parte decía esto no es para improvisados. No lo es. Viéndole la cara a alguno de los precandidatos que se encontraban ahí. ¿Ven alguno de estos precandidatos que se da esto de la improvisación? No, yo no quiero hablar de los precandidatos. Yo lo que dije es que Rafaela no se la puede gobernar con improvisación. O sea, Rafaela necesita gente capacitada, gente estudiada, con experiencia, con planificación y con equipo. Y a mí me parece que lanzarse a la intendencia de la ciudad requiere mucha seriedad. La Municipalidad de Rafaela tiene 1.300 personas, ocupa 1.300 personas, es un gran equipo que tiene un montón de servicios, un presupuesto de más de 1.700 millones de pesos y una ciudad de 110.000 habitantes. Ya vemos lo que está pasando a nivel país por las improvisaciones, por los ensayos, por la falta de equipo y por el desborde. Con esa muestra, con lo que está pasando, con lo que pasó con el gobierno de Cambiemos y lo que estamos sufriendo ahora como consecuencia de eso, yo creo que es una muestra más que clara. Entonces, yo lo que le digo a la ciudadanía es que Rafaela no es para improvisado, que cada uno lo tome como quiera. Yo no voy a hablar de los candidatos, yo digo que no es para improvisado. Pero para agarrar la rienda del municipio de Rafaela se necesita experiencia, equipo, ideas y planificación, sino la verdad que la chocás, a la ciudad la chocás. ¿En qué estado está el desvío del tránsito pesado del norte de la ciudad? Antes de que la provincia está ripiando para sacar el tránsito pesado de Gabriel Maggi, que se inauguró la avenida el otro día. Digo porque es una pregunta constante de la gente. Y bueno, vemos que también terminaron ya Joaquín B. González, o están terminando y están alargando incluso Gabriel Maggi. Mirá, perdón. Bueno, no, está casi listo. Lo que pasa es que para poder habilitar la obra completa tenemos que terminar de hacer todo el cruce de la ruta 70 y el camino 27 de Tamanti, que están trabajando ahí, viste que hay un encuentro entre la ciclovía Bellitalia, el desvío del tránsito pesado, el cruce semaforizado y ese es el final de la obra. Finalizada esa obra, ya se habilita formalmente el desvío del tránsito pesado de camiones, a pesar de que hoy te digo ya que todos están haciendo ese recorrido o la gran mayoría está haciendo ese recorrido. Es lógico que algunos se puedan escapar o meter por adentro, pero ya son los menos. Y con respecto a Joaquín B. González, esa obra no solamente tiene el valor del pavimento, que de hecho es muchísimo porque a la gente le cambió la vida, sino que tiene también el valor de los desagües y el entubado. Eso era un nido de ratones, de maleza, un problema sanitario tremendo. Y la posibilidad ahora de que Avenida Italia se descargue un poco. Estamos terminando el proyecto, va a haber una avenida que sale, probablemente sea Avenida Italia, y una que ingrese que probablemente sea Joaquín B. González, ya veremos si es así o al revés, pero definitivamente esto va a alivianar enormemente el colapso que tiene hoy Avenida Italia en la entrada y salida hacia el norte de tantos barrios que hay allá, Virgen del Rosario, Sápe, Italia, Mora, Mi Tierra, Mi Casa, San José, y hay un montón de barrios. Gracias.